Bueno, y... Ella se la ve muy, muy, también muy contenedora, muy madrasa. ¿Los temas los dijeron ustedes? ¿O pueden compartir? ¿En tu caso con Mau y Ricky? Lo vamos hablando, es como que lo debatimos. Ah, ok, hay debate. ¿Y Mau y Ricky coinciden o hay Shin y Shan entre Mau y Ricky? Bueno, ¿entre ellos dos? Sí. Ah, no tengo idea. No, pero a la hora de, por ejemplo, vos proponías una canción. Sí. ¿Los dos coincidían o a uno que decía, no, mira, más para qué, no, por allá, en cara a lo de este modo, en cara a lo de este modo. Montana, me sale re bien. Vamos con otra baila, vamos con otra baila. En instancias finales, ellos me decían, como que ellos juntos pensaban eso y lo planteaban, me lo planteaban. Es más, el farsante, cuando me habían dicho, yo te planteaba el farsante, yo me quedo así. Ah, qué. Posta. Y digo, no, no, la discutí, pero yo le decía a Feli, mi coach, que es la co-coach, digamos, le decía, Feli, no, decíle, por favor, porque, y terminó siendo, creo que, una de las mejores canciones que canté ahí en la voz. O sea, que saben, 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 saben. Tenemos una sorpresa para vos. Qué hermosa. Está tu compañera de vida, la mamá de Ciro, está Rocío con nosotros. Hola, Rocío, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Felicitaciones. Gracias a Rocío, que ha sido mamá. Muchísimas gracias, muchas gracias. Contanos cuándo nació el bebito. Exactamente, queremos saber todo. Nació hasta mañana, cerca del medio de hoy. Sí, bien. Ah, sí, entonces te avisaron al cariño, enseguidita. ¿Fue por parto natural, fue cesárea? Sí, por parto natural. ¿Parto natural? Ay, ¿cuánto pesó? De la emoción me imagino que también rompiste bols. 2,900, dijiste, perdón, que te interrumpí. Sí, 2,900. 2,900. Perfecto. Así que, y te sentís muy bien y el bebito está súper, lo estamos viendo ahí en las fotitos. Sí, sí, bien, gracias a Dios, bien. Muy bien. Está acá Fran, tu ganador, nuestro ganador. ¿Cómo lo viviste, Rocío? Yo creo que por eso me dio Ciro. Ay, claro, sí, a festejar, sin duda, sin duda. Doble festejo. ¿Quieres decirle algo a Rocío? Me encantaría decírselo cuando estemos ahí. Muy bien, muy bien. Tengo tantas cosas para decir. Ay, decidí algo. No, que la amo mucho. Rocío, ¿a dónde está el bebito? ¿A dónde está el bebito ahora? ¿Ahora está el adormido? ¿Está dormidito? Sí, está dormido. Mi amor. Y seguramente ha sido un personaje clave en la vida de Francisco, Rocío, ¿no? Sí. Para que él esté en este lugar, se haya animado a superar estos miedos que él ha contado, que todos tenemos, pero puntualmente él lo ha vehiculizado a través del programa y a través de la música. Vos cuando lo escuchabas cantar, antes de todo esto, ¿qué te pasaba? Eh, distintas cosas, porque transmite tanto, eh, eh, tantas, eh, muchas, muchas cosas. Sin duda. Y escucharlo a la tele es totalmente distinto, porque está muchísimo, muchísimo más que escucharlo personalmente. Sin duda. ¿Había una canción favorita de Rocío que le has cantado alguna vez o no? Para conquistarla le cantaste alguna. Claro, ¿dónde se conocieron? O al bebé, no sé. Yo, sí, yo, bueno, yo a ella le cantaba una canción a ella, se la, va, eh, en realidad le escribí una canción. Oh. Y bueno, y se la, se la canté a ella, pero también le dedicaba otra canción que hablaba de, sobre el amor, de que, bueno, que la amo, quiero que sea mi mujer, de esas cosas. O sea, que puede ser que se venga a boda, Rocío, después de todo esto. No, 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 no. O sea, nos invitan una fiesta, nos invitan. Sí, nosotros estamos con una fiesta. En ocasión, Brindia se nos invita. Rocío, ¿le diste ya la teta al bebé? Sí, ya, ya. Muy bien. Perfecto. ¿Quién te está ayudando? Porque está solita ahora. ¿Cómo? ¿Quién te está ayudando? ¿Estás con tu mamá? ¡Gracias!